Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, avarienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC. Y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí en otro capítulo más, sí señor, contra un ejército que, bueno, hemos empezado a ser enemigos suyos en el capítulo anterior. Nos han llegado a atacar, los muy graciosos, e incluso pedir paz. Y que nosotros le tengamos que dar dinero. O sea, esto es un escándalo, en fin. Van a pillar, la pregunta es, mi ejército ha salido un poco deteriorado del anterior capítulo al final de... Perdón, deteriorado del anterior combate. Del capítulo anterior al final. ¿Y qué pasa? Pues que aquí tengo el miedo de que si le doy lo que viene siendo automático, pues se me mueran algunas unidades como podría ser esta y esta. Por ejemplo, ¿no? Aparte de la caballería. La pregunta es, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Aquí está su general, que está otra vez de nuevo, como no. Y el general suyo es bastante interesante. Por otra parte, tenemos infantería con hacha, que va a morir con mis honderos. Honderos, jabalineros que también pillarán, honderos que también pillarán. Luego, más hacheros que también pillarán. O sea, creo que podríamos, ¿no? Bastante bien. Así que, bueno, vamos a... No sé qué hacer. Venga, vamos a combatirla. ¿Por qué no? Porque me da a mí que vamos a salir mal. Así pues, vamos allá. Lo suyo, como hemos sido nosotros los que hemos atacado, pues lo lógico es que ataquemos lo más rápidamente posible a este ejército, puesto que es el pequeño y el menos potente. Bien, ya están formados, así que podemos comenzar. Y el ejército contrario, me ha parecido verlo, que estaba aquí. Por lo tanto, vamos ya, vamos ya, vamos ya, para allá. Y si puedo, vamos a girar un poco. Ahí está. Vienen refuerzos enemigos. ¿Por dónde? Pues supongo que al lado del contrario, por desgracia. Sigo preguntando, ¿por dónde? Bueno, pues no lo vemos, en fin. Vale, ya lo veo. Y están aquí. Estos son los refuerzos. Vale, y aquí están los contrarios. Muy bien, muy, muy, pero que muy bien. Vale. Vale, 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 vale. Espérate, espérate, que aquí hay... Aquí hay risa. Aquí hay risa. ¿Mi caballería dónde está? Vale, está aquí. Muy bien. Y aquí está el general. Sí, señor. Venga, 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 venga. Vale, vamos a llevar... Vale, son cuerpo a cuerpo, ¿no? Por lo tanto, no tenemos mucho miedo. Vale, vamos a adelantarlos. Claro que sí. Espero que no huyan mucho, la verdad, porque si no, me molestaría un poquete, la verdad, pero bueno. Me molestaría un poquete, no, me molestaría un bastante. Y me está molestando que estén huyendo. Me cago en Panini. ¿Dónde está su otro ejército? Por cierto, vamos a irnos más para acá para tener un poquito más de ángulo y visión, sobre todo. Qué coraje, tío. Qué maldito coraje. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tendremos que formar rápidamente. Vamos a formar para atrás. Antes de nada. Y vamos a formar con este ejército también para atrás. Ya, rápido. Cuerpo a cuerpo. Vale, espérate, espérate, espérate. Que este se tiene que venir más para acá, ya. Vale, perfecto. Y perfecto. Vamos a cargar contra ellos. Sí, señor. Aquí deberíamos ganar. Y, vale, perfecto. Muy bien. Vale, vamos a quitar ahora mismo esto. Chaval, lo que me acaba de salvar es la escaramuza esta, tío. Lo que me acaba de salvar. Vale, vamos a cargar aquí rápidamente. Y estos se van a quedar aquí, quietos. A ver, esto a por esto ya rápidamente. Y estos a por esto. Vamos a quitar esto. Y esto igual. Vamos a venir para acá. Vamos a quitar esto. Y vamos a por ellos. Ya, 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 ya. Mientras tanto, estas unidades deberían disparar aquí. A estos montañeses. Que, como veis, de armadura tienen bastante poquete. Muy bien. Aquí ya está esto. Perfecto. Vámonos para acá. Importante pillar al proyectil. Y esto estará quitado, ¿no? Sí, señor. Vale, vale, vale. Como veis, está cayendo. Está cayendo más o menos rápido. Dentro que cabe. Estamos aguantando también bien. Y el general. A ver, veintitanto y veintitanto. O sea, perfecto. Y el general bastante bien. Vale, vamos a adelantarnos por aquí. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Podemos matar a estos jabalineros. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Aunque esta unidad, la verdad, que no debería. Pero bueno. Y aquí lo que voy a hacer es huir. Mira, Pablo, ¿en serio vas a huir? Sí. Vamos para acá. Y vamos para acá. Así, a lo loco. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a cargar aquí rápidamente. Muy bien. Y aquí igual. Vamos a cargar ya. Perfecto. Mientras tanto, aquí estamos bien. Y aquí podemos seguir disparando a esta parte. Por lo tanto, vamos a matarlos. Y aquí igual. Mi general y demás están bien. Así que venga. Adelantando. Qué gerundio. Vale. Vámonos para acá. Vamos a cargar a estos. Y estos se están pillando. Muy bien. Muy bien, proyectil. 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 A cargar ya. Vámonos. A cargar también ya. Vámonos. Y a por estos. Vale. Vámonos, yo que sé, a por estos otros. Y perfecto. Bien. Caballería. Mi caballería acaba de morir. Lo cual está muy mal. Pero mi general está más o menos mejor. Bien. Proyectil. Estamos disparando. Y general no llega, ¿no? No llega a su efecto aquí. Sí, sí que llega. Vamos a intimidarlos. Y vamos a por ellos. Venga, 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 venga. Se puede, se puede, se puede. Tiki-taka. Salí nada. Vale. Este obviamente que siga aquí. Y de momento ya está. Vale. Proyectil. Vamos a seguir disparando por aquí. Y nada. Seguimos. Seguimos repartiendo. Seguimos repartiendo. Madre mía, chaval. Qué grande. Esos topletas de spartanos al final van a morir. Pero, eh. Grande no. Lo siguiente. Vamos a por ellos. Rápidamente. Y aquí igual. O sea, aquí vámonos para acá. Aquí estos algún día se cansarán, ¿no? Digo yo. Pregunto. Esperemos que sí. Caballería. Acaba de morir. Y este sigue con tres hombres. Me cago en Panini. Ahí están luchando y cargándose a Peña. Sí, señor. Ahí está. Esos son los espartanos verdaderos. Vale. Perfecto. Y aquí, pues, únicamente, nada. Sí. Continuar. Continuar. Vamos a continuar. Se rinden. Pero tenemos que intentar eliminarlos como sea. Aquí nos vamos a llegar. Vamos a intentar recortar por aquí o algo. Y ya está. Así que nada. Voy a hacer un cortecito. Al final hemos perdido las dos de caballería. Y hemos perdido también... No sé si habremos perdido esta unidad. De dos hombres. De dos hombres. De dos hombres, chavales. Sí, señor. Sí, señor. Eso sí que es un pedazo de ejército. Qué grandes, ¿eh? Qué grandes. Qué grandes. Estos son los muros de Esparta. Agesilao II de Esparta. Mientras mantenía alzada a su Esparta. Sí, señor. No nos lo hemos cargado finalmente. Y finalmente estos han muerto. Han perecido ahí en el combate. Han quedado solamente dos unidades vivas. Y es lo que hay, la verdad. Es lo que hay. Pero bueno, era normal también, ¿eh? Por otra parte, bueno, este está bien. Y por, bueno, cuánta gente se ha... Pare 60. Y aquí, pues, 22. Vale. Pues nada, vamos a eliminarlos a todos. Lo malo. Es que su general va a ponerse en pie de nuevo. Van a llamar a otro general. Y eso es lo malo. Lo bueno es que... La guarnición se queda con dos. Y ya está. Así que nada, vamos a matar a los prisioneros. Claro que sí. Y huyen. Bueno, huyen, ¿no? Sí, huyen. Bueno, huyen, pero no sé si... Pero no se han metido adentro. Así que... Perfecto. Vamos a exterminar ya por fin lo que queda. Y... Aquí, lógicamente, no hay que... No hay que hacer más nada. Así que venga. Resolución. Equilibrada. Tal, tal, tal. Pues nada. Agresiva. Claro que sí, hombre. Claro que sí, chaval. No te da ni oportunidad. Ni oportunidad. Fijaos, este también ha caído del impacto tan craneal que le he pegado al otro. Le he pegado un tal espadazo en la cabeza a su compañero que hasta él le ha dolido. Y tanto que ha muerto. En fin. Vamos a... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué qué hacemos? Pues esta, como es nueva, podríamos perfectamente empezar ya a saquear. Lo cual no estaría del todo mal. Aunque, como veis, aquí empeoraría menos 20. Esto, obviamente, empeoraría menos 35. No sé yo, no sé yo. Lo suyo son 3.000, ¿vale? Son 3.700 que vienen siempre muy bien. Pero voy a intentar... Bueno, de todas formas me tengo que recuperar bastante, ¿no? Venga, vamos a saquear. Sí, total, me tengo que recuperar y vamos a estar bastante tiempo aquí. Por lo cual no me interesa tampoco. Y como no tengo ninguna región, ¿no? Pues sí, sí que tenía. Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable. Me cago en todo lo cagable, tío. Quería que esta era una región nueva. Si no lo hubiese hecho. Pero bueno, aún así tampoco está mal. Puesto que nos hemos llevado dinero. Y como está al 100%, tampoco vamos a tener mucho problema. Sí, es verdad que estaría en menos 31. Pero vamos, en dos turnos ya estaría otra vez en positivo. Así que, genial. Vamos a pillar todo. Esta no la voy a pillar porque no merece la pena. Esto es un criadero. O sea, no sé qué hacer, ¿eh? Bueno, venga, vamos a hacerlo y ya veremos. Esto sí que no mola. Esto sí que no me mola. Así que esto sí que lo voy a eliminar. Vale, por otra parte. Esto tampoco me mola realmente. Por lo tanto, lo voy a desmantelar. No desmantelar, sí desmantelar. En este caso, pues... Deshacerlo. Vale, pues ya está. Muy bien, muy bien. El general no ha conseguido nada, ¿en serio? El general no... No, no, bueno. Tampoco lo he puesto yo a luchar mucho, pero en fin. Esgeta este está bien ahí. Samandar. Vale, vale, vale. Muy bien. Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Movernos un poquito. ¿A dónde? Pues como veis, esto está en más 22. Y esto está en menos 31. ¿Qué esto de dónde es? ¿Esto de dónde es, tío? Olvia y Solosca. Ah, Olvia y Solosca. ¿No está arriba o algo? Olvia, Solosca y Olvia, ¿no? Aquí está, tío. ¿Pero cómo? ¿Lol? O sea, esto pertenece a eso y Tanais también, ¿no? ¿O qué? No, Samandar. Samandar que está aquí. ¿Dónde está? Seracena. Samandar. Aquí está. Qué raro, ¿no? No me lo imaginaba, la verdad. No me lo imaginaba para... Pero para nada. Esto sí que lo podemos mejorar. Estamos en Ponto Caspia, en Siracena. Perdón, en Solosca. Pues sí sería interesante pillar el orden público. Lo único malo sería que perdemos alimentos. A ver, más 3 de orden y menos 2 de orden público. No estaría mal. Podríamos pillar ambos. Vamos a pillar ambos. Y con ello, pues, mejoraríamos en lo que viene siendo tanto alimento. No, a ver, un momentito, perdonadme. Mejoraríamos más 3 de alimentos, ¿vale? Y aquí, más 3 de alimento y menos... Menos 2 de orden público. Vale. Y aquí mejoraríamos de orden público el más 2. Por lo tanto, se va. Y el más 3 de comida se va con... Con... A menos 1. A menos 1 de comida. O sea que... Al final tendríamos menos 1 de comida. O sea, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Así que no lo voy a hacer. Bien. Vámonos para otra parte. Muy importante. Como podría ser... Sarmi Segetusa. La cual está en menos 2 en el siguiente turno. Pero no va a estar en menos 2. Lo digo yo ya. ¿Por qué? Porque como veis, este ejército es mayor que este. Y si este sale... Obviamente esto será a menos 16. Pero este, amigo mío, entra. Y si entra, se pone a más 3. Genial. Por otra parte... Me pica el dedo y me rasco. Vale. Me rasco por la mesa. Por otra parte, podemos ir mejorando. Y obviamente, a medida que avancen los turnos... Irá mejorando, mejorando y mejorando. Por lo cual... En este momento, lo que vamos a rellenar va a ser esto. Que nos va a dar también orden público y comida. Y esto, pues me va a dar orden público y me va a quitar comida. En fin. Al final hay mucho orden público. Y quitamos algo de comida. Pero bueno. Bien. Perfecto. En 3 turnos yo creo que esto habrá mejorado. Es más. En 2 turnos creo que habrá mejorado considerablemente. Considerablemente. Bien. Por otra parte, tenemos aquí un problemilla. Y es que nos han capturado 2. 2 regiones. ¿No? ¿2 regiones? ¿O 1? ¿2? No. ¿No? ¿Istros? No, 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 no. 1, 1, 1. 1. Es verdad. 1, pero han intentado capturar istros. La cual no han podido. Pero en el siguiente turno... ¿Y quiénes han sido? ¿Los bollos? No, creo que han sido los atrever... Los atrevates. Y estos obviamente están hechos mierder. Si van próximamente... Yo podré o no podré. A ver. Tenemos 55, 80... Y 156. Bueno. Está... Está más o menos bien. Vale. Creo que debería... Poner un general ahí en cuanto pueda, la verdad. Pero bueno. Ahora me voy a relajar con mi general. Y va a ir a por estos atrevates. Y estamos... Aquí, Singidun, Istros... Istros... Está sola, ¿no? Sí. No me mola nada esto. Pero bueno. Vamos a ir a por ellos. Vamos a echarlos de mi... De mi... De mi fucking sitio. Y vamos a matarlos a todos. Obviamente esto es caca. Y esto es más caca todavía. O sea, son jóvenes celta. Que con la caballería que yo poseo está genial. Por lo cual no voy a perder el tiempo en cargárnoslo. Porque no merece la pena. Así que... Aunque me quitan bastante... Pero bueno. Da igual. Agresiva. Porque hay que ser agresivo. Esto no se puede permitir. Así que fuera de aquí. Sí, señor. Uno menos. Y ahora vamos a pensar qué es lo que hacemos. Lógicamente no vamos a saquear. Estaríamos bastante locos. Aunque conseguiríamos 3500. Pero no vamos a saquear. Vamos a ocupar para podernos largar lo más rápidamente posible. Ojo. Imperium. Tu poder. Bla, bla, bla. Adalides. Adalides 3. Dignatarios 3. Y espías 3. Adalides. Adalides son los héroes. Pero a mí lo que me interesa sobre todo... Ejército. Podemos llegar a 12 generales. Y flotas a 6. Y creo que solamente tengo una flota si llega. Si llega. Que por cierto las tendré que estar manteniendo. Pero bueno. Lo importante ahora mismo es... Esto. Es esto. Esto es para mí lo importante. Ya podemos. Ya tenemos edictos 3 en vez de 2. Y podemos mejorarlo muchísimo. Muchísimo. En este sentido deberíamos mejorar lo que viene siendo el orden público. No. No hace falta. Estamos en 100. Y sería menos 10. Si me largo es verdad que empeoraría un poquillo. Pero bueno. Tampoco me voy a largar muy lejos. Pero me voy a largar. A ver. No me puedo largar. Vale. No puedo. No tengo más movimiento. De todas formas no pasa nada. Esto se va a quedar aquí. Vamos a pillar ya de paso. Como estamos en Segestica. ¿Era Segestica? No. ¿No? A ver. A ver. ¿Qué pasa? Era Singidum. Que está aquí. Vale. Aquí tengo problemas de lag. Perdonadme un momentito que voy a hacer un corte. Vale. Ya ha hecho el corte. Perfecto. Ya parece que va mejor. Muy bien. He tenido que dejar de grabar y todo. Y he guardado la partida por si acoso. Bien. Como decía. Singidum está muy bien. Porque aquí hay un lag tremendo. Vale. Pues nada. Ya he hecho el cortecillo. Parece que ya va un poquito mejor. Aún así. Me ha dado otro lagazo. Y he tenido que hacerlo de nuevo. Pero bueno. En fin. Singidum está bastante bien para pillar lo que viene siendo buenas unidades. Pero. Pero. No voy a. O sea. No tengo tanto tiempo para ir para acá. Un turno. Pillar unidades. Y luego de ese turno. Irme para Anking. Y luego a Istros. O sea. No me da tiempo. Son. Uno. Dos. Y tres turnos. Son tres turnos. Y eso es bastante tiempo para mí. Bien. Tres turnos. Incluso uno más. No lo sé con seguridad. Bien. Lo que sí que sé. Es que aquí voy a tener que poner a un general. Y lo voy a reclutar ya. ¿Por qué? Pues lógicamente. Porque ahora mismo tenemos bastantes problemas. Esto que es lo que es. Astucia. Pues venga. ¿Por qué no? Restablecer. Uh. Restablecer legado. ¿Cómo se llama? Eh. Cremónides. Eh. Vale. Venga. Reunir ejército. ¿Por qué no? Bueno. Es que siempre podemos. Da igual. Reclutar. Y aquí. Tenemos a este nuevo. El cual. Podemos reclutar mercenarios. Y lo voy a hacer. Sé que cuesta dinerito y demás. Tal, tal. Etcétera. Pero lo pienso hacer. En cuanto pueda iré a por este pringado. En cuanto pueda. Vamos. Así que nada. Los voy a comp... Ay. No lo he comprado. Los voy a comprar. Vamos a pillar tres. Vamos a pillar... No sé si pillar tres o como pillar dos. Venga. A contratar. Este tío. ¿Qué le pasa? Vale. ¿Y a este tío? ¿Qué le pasa? Nada. Muy bien. Guay. No sé si pillar más incluso. Vamos a pillar esto. Lógicamente. Y muchos honderos. A ver. Una cosa así. Estaría bien. ¿No? Hombre. Un hondero solo. Me da a mí que no. Bueno. Así está bien. Más o menos. Luego. Podríamos seguir pillando. Voy a pillar otra más de caballero. Caballía. ¿Por qué no? Y creo que ya está. Sí. Creo que ya está. Vale. Contratamos. Y perfecto. Me acabo de gastar un dinerillo. Y además. No me va a salir barato. Porque tengo que mantenerlos. Así que. Es fundamental. Pillar más ejército. Puesto que con esto. Los quiero eliminar. Lo más rápidamente posible. Sobre todo. Los mercenarios. O plitas. También quiero aprovecharlos al máximo. Y que mueran. En combate. Así que. Si me enfrento a esta unidad. Luego me enfrento a esta. Mejor que mejor. Bien. Por otra parte. Esto se puede mejorar. No. Pero está en proceso. Ya está en menos 17. Hay que ir para allá rápidamente. Esto está en más 1. Lo cual está muy bien. Muy. Pero que muy bien. Esto está en menos 10. Vale. Normal. Normal. Todo. Perfecto. Y aquí. ¿Qué pasa? Aquí está esto en más 2. Vale. Dentro que cabe. Está todo bien. Perfecto. Vámonos. ¿A qué parte? Pues de momento nos vamos aquí. A ver qué está pasando. Eh. Fanagoria está bien. Incluso para mejorar. Pero hemos dicho que esto no merece mejorarlo. Esto si acaso. Sí. Este caso no. O sea. Este no. Porque quita orden público. Aunque. Teniendo en cuenta el orden público que tenemos. Y la comida que nos dan. Creo que merecería la pena. Sí. Merecería la pena bastante. Por lo tanto. Lo vamos a pillar. Porque son 6 de comida más. Además. Aquí tenemos más. Todavía. De lo que viene siendo orden público. Me quita alimentos. 4. Pero. Me da más. Eh. Más. Alimentos aquí. Y luego podríamos mejorar otro más. Y aún así. Quedaríamos más o menos bien. Creo yo. ¿Eh? Vale. Perfecto. Por otra parte. Tanais está bien. Vale. Y por aquí. Siracena también está bien. En menos 32. Pero está bien. Y mejorando. Perfecto. Tendremos que pillar Samandar. Y tenemos también que ir a Majeta. Eh. Para ello. Tenemos este movimiento. El cual. Pues de momento. Eh. Esto se puede mejorar. Sí señor. Y esto ya no. Porque no. No disponemos de tanto money. Para ello. Lógicamente. Lo que voy a hacer. Es mejorar primero. Esto. Esto ya no lo puedo mejorar. Y esto tampoco. Vale. Pues ya. Ya será lo otro. Esto es más importante ahora mismo. Bien. Nos movemos. ¿Hasta dónde? Hasta el límite. ¿Por qué? Porque no vamos a poder llegar. Por lo tanto. Nos quedamos en el límite. Si sobrepasar. O no. O incluso. Nos quedamos aquí. Porque de todas formas. Ya en el siguiente turno. Da igual que estemos aquí. O estemos aquí. Vamos a llegar del tirón. ¿Lo veis? O sea. Ya aquí directamente. Ya llego casi aquí. Por lo tanto. En el siguiente turno. Que he recorrido todo esto. Voy a llegar de sobro. Así que. No me importa. Bien. Por otra parte. Tenemos a este. Que puede proceder. A Edesa. O a Atra. Bien. ¿Hacia dónde voy? Pues no tengo ni idea. ¿Qué mejoro? Pues tampoco lo sé. Vamos a ver. Está todo mejorándose. Bastante bien. Así que no tengo problemas. De ello. Y estamos en más 28. Podríamos ir a Gazaka. Contra Osparto. Pero de momento. No me llega a interesar. Del todo. Aunque claro. Tendremos que pillar. Otal. Y Fatis. 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 ¿Dónde está Fatis? Vale. Fatis está aquí. Bueno. También iremos. En fin. Ya veremos lo que hacemos. De momento. Me interesan los elegusidas. Y Egipto. Está intentando recuperar lo que le han quitado. Supongo. Así que. Bueno. De momento bien. De momento bien. Edeza. Bien. Atra. Tal. Puf. Pues no sé qué hacer con esto. Creo que me voy a mover. Y me voy a mover. Y me voy a decantar finalmente. Para ir por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Este llega en uno. Y este llegará en dos a lo mejor. No. Perdón. Este llega aquí en dos creo. Y este llega aquí en tres. Bueno. Vamos a intentar a ver si llegamos aquí en dos. Y si no. Pues no pasa nada. Traspasar. Sí, sí. Yo traspaso todo lo que tú quieras. Y bueno. Contra los partos. Ojo. Esto es como la película de 300. ¿No? Ya. Ya. Ya sabéis. Vale. Podemos ya finalizar el turno. Bastante largo. La verdad. Este turno. Y. Creo que no se me olvida nada. Es que tengo que estar bastante atento a todo. Vale. Vale. No. No se me olvida nada. Creo que no. Así que. Vale. Seguro que quiere la siguiente. Aún puede promulgar un edicto. Es verdad. Eso. Eso era algo. Este personaje tiene una habilidad sin asignar. Afrodisio. Vale. Afrodisio. Pues no sé quién cojones es ahora mismo. Afrodisio. Creo que puede estar por aquí. A lo mejor. Aquí. Este es. Perfecto. Muy bien. Si es que soy un crack. ¿Qué ponemos? ¿Qué raro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre lo mismo. La verdad. Bien. Por otra parte. Quedaba lo de edicto. Como se llame. Vale. Finalmente. He puesto en esta región. En la región de Asia. He puesto lo que viene siendo la recaudación de impuestos. Puesto que. Es lo que más se gana. Prácticamente. Fijaos. Detalles. Ganamos como 2100 o algo así. Y. Creo que es lo mejor. Además. Corrupción. Hay un 0%. En serio. Así que. Está genial. Por lo tanto. Si ponemos un 15% de la tasa de impuestos. Serán limpios. Por lo cual. Mejoraría bastante todo. Por otra parte. Creo que ya no se me olvida más. Nada. Aquí están los. Los bollos. Los bollos que están. Como veis. Rodeándome. Pero. Eh. No hay ningún problema. Intentaré incluso. En el siguiente turno. Atacar. Porque no creo que. O sea. Atacarme no me pueden atacar. No. Si están así o sí. O es que se acaban de mover. No sé. Si pillar más. Tengo de todas formas. Tengo poco dinero. Pero. No sé qué hacer. Realmente. Podría pillar un poquito más. O no. A ver. He mejorado una cosita aquí. Mientras investigaba y demás. Que creo que era. No. Aquí no. Más abajo. Aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. En Apolonia. Aquí está. Eh. He puesto el santuario de Poseidón. Pero lo voy a quitar. Para pillar un poquillo de dinero. Y poder contratar más. Más unidades. De. Eh. De esto. Porque. Bueno. De esto no. De esto otro. De mercenarios. Los cuales. ¿Cuáles podrían ser? Pues. Me quedaría caballería. Me quedaría. Escaramuzadores. Mercenarios. Celtas. Hombre. Cuestan bastante poco. ¿No? Doscientos. Es poquillo. Y estos también es poquillo. Lo que pasa es que. Bonificación de carga. Estos no son malos. ¿Eh? Estos no son nada malos. Tienen un daño de arma de 40. Y tienen mucha defensa cuerpo a cuerpo. Y tienen carga. Vamos a intentar. Vale. Voy a quitar esto. Si quito esto. Claro. Pero tampoco me mola quitar esto. A ver. ¿Cuánto? Ah. Vale. Es que solamente hay uno. Vale. 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 Puedo pillar también uno de estos. Vale. Me mola. Y pillar dos de estos. Contratar. Vale. Me mola. Más o menos. Me mola. Lo que pasa es que voy a gastar muchísimo. Muchísimo dinero. Por otra parte. El dinero que daría. Espérate. Vamos a reclutar más unidades. Porque esto ya es lo fundamental. ¿No? Vamos a. Pillar lo que podamos. Esto. Bien. Pues nada. Vamos a intentar aguantar. O sea. Este no creo que nos ataque. Vamos a ver. En el siguiente turno. Vamos a intentar atacar a estos. A estos de aquí. Si podemos. Genial. Si no. Pues nada. O sea. Contra estos podremos seguramente. Problema. Que estos también están bastante cerca. Y como veis. Tienen un ejército. Bueno. En fin. Vamos a finalizar turno. Tampoco me voy a comer mucho más la cabeza. Ya me la he comido bastante para. Lo de. A ver. A qué región le ponía yo lo del dinerito y demás. Pero bueno. Por cierto. El dinero es un 15% de los 2.000. 2.100. Es sumado a ojo. Así que no he sumado bien. Pero serán unos 2.000. Si son 2.000. Pongamos que son 2.000. Pues el 15% de 2.000. ¿Cuánto es? ¿300? No lo sé. ¿Eh? Pregunto. Creo que sí. Creo que es 300. La verdad. LOL. Me atacan los bollos. Me cago en panini. Chaval. Pues tenemos un gran problema. ¿Cuál? Que nos atacan. No tenemos muralla. Vale. Pues creo que va a ser una gran batalla. Encima. Encima están los subnormales de los atrabates. Que tienen a su general. Y tienen los generales estos. Vale. Lo suyo. Lo suyo. Y lo muy. Pero que muy suyo. Sería cargarnos a su general. Bueno. Pues he hecho un cortecito. Puesto que he perdido. De la forma más. Más. Bueno. Os comento. Resulta que. Nuestro general. Está. No está en la ciudad. Está un poco más atrás. Y por lo tanto. Ellos nos atacan. Y atacan a la guarnición. De ahí que el general sea. Este. Por lo tanto. Estamos rodeados por todos. Yo lo que hago. Es intentar aguantar. Pero obviamente. Nos matan antes. De que consigamos refuerzos. Lo que voy a hacer. Es. Salir al ataque. Vamos a ver aquí. Si lo consigo o no. Puesto que antes. Pues. No lo conseguí ni de coña. Ya que. Mi general. Murió. Así a priori. Y espero que ahora no muera. Por otra parte. Aún así. Eh. No creo que tengamos ejército suficiente. Para matarnos. Pero bueno. Porque nos superan en doble. El doble. El número. O sea. Es abusivo. Así que. Vamos a salir al ataque. Así. Con dos pares. Y vamos a ver qué pasa. Hola. Vale. Vale. Digo. Ostras chaval. Que se ha quedado pillado. Vale. Batalla de istros. Y. Puf. Madre mía. Vamos a ver cómo va esto. Vale. Estoy viendo al general aquí. Justamente aquí. Al general contrario. Vale. 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 Creo que va a ser bastante interesante. El llevarnos a estas unidades por aquí. Y a estas otras también por aquí. Creo que va a ser bastante interesante. Vale. De momento que se muevan. Claro que sí. Y estas. Se van a mover también un poquete. Un poquete hasta aquí. Vamos a ponerlo en velocidad ultra rápida. Y estos se van a mover también hasta aquí. Una cosa así. Perfecto. Por otra parte. Estos se van a poner un poquito más para acá. Ahí está. Y este se va a venir un poquito más para acá. Dejando aquí un poco de espacio para esta unidad. E incluso. Sí. Pero no mucho. No mucho. Simplemente para que. Asomen la cabeza. Y podamos matarlos. Vale. Es más. Vamos a ponerlos así. Genial. Vale. Por otra parte tenemos a estos. Que se van a poner aquí también. Fijaos que el ejército. ¿Y esto de dónde ha salido? Bueno. Ni me da cuenta. Pero vamos. Da igual. Bien. Y esto por aquí. Perfecto. Bien. Aquí vemos que está el general solitario. El pobre. Pues vamos a hacerle una visita. Que si no. Se va a sentir bastante solo. ¿No? Bien. Tenemos aquí el proyectil. El proyectil bastante decente. Aunque claro. Este general tiene bastante defensa cuerpo a cuerpo. Y sobre todo armadura. Bien. Este tío se va a ir para atrás. Este tío se va a venir más para acá. Me están disparando. Me cago en todo. Me están disparando. Vamos a por ellos. ¿Qué hacemos que no vamos a por ellos? Que me están disparando en mi caballería. ¿Cómo puede ser eso? Vale. Cuidado aquí con el lag. Porque el lag. Es un problema. A tener en cuenta. A ver hijo mío. Si le doy a cargar. Por favor. Me gustaría que corriesen. A por ellos. Ya. Rápido. A por ellos también. Y estos. ¿Qué les pasa? Caballería ligera. Bueno. A por ellos. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Moveos. 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 A ver. Vosotros podéis atacar ya de una vez a Lonagro o Celta de los cojones. Vamos a intentar irnos de aquí para atacar a esta otra unidad. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Estoy cogiendo ángulo. Tranquilidad. Estoy cogiendo bastante ángulo. Para así poder atacar y tirar el proyectil que tenemos. Fijaos. Treinta y tres. Veintitanto. Y sí señor. Sí señor. Vale. Por ahí estamos bastante bien. Pero. ¿Y por aquí? ¿Por aquí estamos también bien o no estamos tan bien? Pues como veis no estamos tan bien. Vamos a ponernos más para acá. Vamos. Bueno. Bueno. Mi general. ¿Qué le ha pasado a mi general? Cojones. Vale. Vamos a llevar esta unidad para acá. Vamos a llevar a esta unidad también para acá. Y aquí no tenemos proyectil. Pero bueno. Tenemos estos que van a servir como distracción. Vale. Mientras tanto. Este también va a servir como distracción. Y se va a ir. Es más. Podríamos directamente atacar. Aquí. A por ello. Venga. Vámonos. Vámonos. Mientras tanto. Proyectil. Proyectil para allá. Proyectil para acá. Vámonos con estos para acá también. Y aquí. ¿Qué está pasando? Aquí está pasando lo siguiente. Y es que tenemos que largarnos ya. Vámonos. 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 Vale. Esto está bien. Y esto. A por estos. Genial. Dentro que cabe. Está bastante bien. Aquí tenemos al general. El cual podríamos dispararle un poquete. Pero. No. Mejor nos vamos. ¿No? Mejor nos vamos. Sí señor. Mejor nos vamos. Que si no. Podemos pillar. Vale. Mientras tanto. Estos se van a ir para acá. Corriendo. 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 A apoyar estas unidades. Sí señor. Vale. Mientras tanto. Aquí. Estas unidades van a cargar aquí. Venga. Y estas aquí. Vamos a quitar esto. Este tío. Debería. Ir por aquí. Vale. Mientras este. Debería ir más por aquí. Vale. Es más. Este debería cargar por aquí. Que diferente. Vale. Perfecto. Y. Perfecto. Vámonos para acá ya. Rápido. 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 Vamos a por estos. Corred. 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 Y corred. Joder. Corred. Vale. Estos están ya muertos. Ahora por ellos. Y esto igual. Esto podríamos intentar ir para acá. Aunque estamos atrayendo a toda la masa. Por lo tanto. Creo que lo suyo sería quedarnos por aquí. Y aguantar. Lo máximo posible. Para distraerlos. Bien. Vamos a cargar ya. A cargar. A cargar. A cargar. A cargar. Y esto es igual por detrás. Muy bien. Muy bien. Por aquí estamos ganando. Esta caballería acá pasa con esta caballería. Loco. Bueno. Está pillando. ¿No? Vale. Han pillado finalmente. Y aquí. Venga. Por ello. Vamos a quitar esto. A por ello. Rápido. Me están dando por la reta guardia. Por lo que significa que lo estamos pasando bastante mal. Aquí podemos cargar ya. Y aquí también podemos cargar desde hacía un buen rato. Pero bueno. Da igual. Se me olvidan las cosas. En fin. Tenemos aquí proyectil que podemos ir disparando. Aquí más proyectil que podemos ir disparando. Así que bien. Por otra parte aquí podemos empezar a disparar. A disparar. A cargar. Perdón. Y vamos a intentarlo. Aunque este sea nuestro general. La verdad. Pero bueno. Vamos a intentarlo y vamos a lucharlo. Bien. Por otra parte estos están ya bien. Y este tío. ¿Qué le pasa? Vale. Este tío no le pasa nada. Y es que estos están pillando. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Este es el general. El general debe pillar. Vámonos. Aquí. Y aquí. Venga. Venga. Que siga. Que siga. Que siga. Y vámonos. Ahí está. Este tío ya solamente puede cargar. Así que lógicamente. Que disparen. Vale. Mientras tanto. Esto está más o menos bien. Vámonos para acá. Y vamos a intentar matar a todas estas peñas. Vale. Por otra parte. ¿Estos están huyendo? Sí. Pues que sigan huyendo. Más todavía. Vale. Perfecto. Y esto. Perfecto. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Y estos para acá. Ahí está. La carga. Sí señor. Deberíamos poder. Deberíamos poder. Contra estos. Vale. Y mientras tanto. Estos por aquí. Menos. 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 Lo que viene siendo este señor. Que se va a ir a por estos lanceros veteranos. Y estos también. Claro que sí. A por ellos. Ya. Rápido. 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 Bien. Estos mientras tanto para acá. Y estos mientras tanto para acá. Estos aquí a disparar. Estos aquí a cargar. Y madre mía. La que se nos está viniendo. Encimita. Encimita. Estos a por quién. A por estos. Yo que sé. Mierda. Ahí perdemos esta unidad casi seguro. Vale. Pues la hemos perdido. Y aquí. Vámonos. Vámonos. Venga. Vale. Perfecto. Aquí podemos ir a por esta. Y aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale. Aquí estamos pudiendo. Vale. Pues venga. Vamos a cargar contra estos. Y vamos a intentar cargarnos a estos otros. Venga. 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 Podemos. 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 Tiki-taka. Salinas. Tiki-taka. Bien. Mientras tanto. Los otros. ¿Qué le está pasando a los otros? Estos están aquí. Y. Pues nada. Vamos a movernos. Y el otro. ¿Dónde está? En el quinto pino. Que ya no vamos a poder. Vámonos. 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 Tenemos ocupado a su general. Pero. Joder. Venga. Hijo mío. Moveos. Me cago. ¿Pero por qué nos movéis? Pues nada. Atacad. ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? En fin. Vamos a movernos con esto. Lógicamente para acá. Vamos a intentar ayudar o algo. Y. Esta unidad. Que dispare a estos. Muy bien. Que disparen ya. Perfecto. Mientras tanto. Esto. Aquí. No pueden cargar. Pero lo que sí que pueden hacer. Es formar. Así que. Que formen. Que formen mientras. Y esta unidad. Que vaya a por. Esto. Venga. 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 Vámonos. 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 Posición. Quítate. Posición así. Y estos. Que vengan para acá. Vale. Mientras tanto. Estos ya están. Muertos. Y estos ya pueden ir por aquí detrás. Vámonos. 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 Vale. Vamos a cargar aquí lo máximo posible. Y aquí. Pues intentaremos ir contra estos. Aunque al final vamos a perder. Vale. Luego. Este de pringado. Que venga para acá. A por estos otros. Muy bien. Estos que aguanten todavía. Y estos por aquí atrás. Vale. Por aquí atrás. Estos son honderos. Así que estos honderos que vengan más para atrás. Bien. Estos para acá. Y estos. Para acá. Y vamos a quitar esto. Bien. Mientras tanto. Este se va a mover aquí. Y este otro se va a mover por aquí. O este por aquí. Y este por aquí. Venga. 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 Podemos. Tiki-taka. Salinas. Tiki-taka. Joder. Venga. Con el lag. Vámonos. Vámonos. Corred un poquito. Cojones. Un poquito más de brío. Venga. A por ello ya. A por ello ya. Ahí está. Jolines. Vale. Aquí esto está bien. Esto. A cargar aquí a saco paco. Y esto. A cargar aquí a saco paco. Aquí estamos. Vale. Guerreras con hacha. Vámonos para acá. Vámonos para acá rápidamente. Esta unidad que yo que sé. Que no sé ni qué puede hacer ahora mismo. Intentar parar a estos. Mientras que mis honderos. Pues se van para acá. Ahí está. Vámonos. 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 ¿Estos quiénes son? Vale. Venga. Fuera. Y fuera. Vale. Mientras tanto. Aquí los otros. ¿Quiénes son? Caballería. Vale. Pues la caballería para acá. Vámonos. 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 Caballería. Y aquí que aguante. Aguante Chile. Vale. Y aquí no podemos hacer más nada. Así que. Va a caer. Va a caer esa unidad. Esta unidad como que no cae. Me cago en panini. Tronco. Necesito a estos honderos. Vale. Para llevármelos. Genial. Genial. Dentro que cabe. Está bien. Porque me los estoy llevando. Vamos a intentar. Disparar a estos guerreros con hacha ya. O sea. Ya. 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 A ver si podemos. Me cago en todo. Al final. Me cago en todo. Al final nada. Me cago en panini. Tronco. Corred. Corred. A ver. Vosotros tenéis que correr mucho más. No tenéis armadura. Ni nada. Colegas. Vale. Vosotros. Para acá. Acabamos de perder esto. Y acabamos de perder esto. Me cago en panini. Pues al final también pierdo así. Mierda. Mierda. Es que hemos perdido al general, tío. Y ellos no han perdido a su general. Por lo que ahí hay una diferencia abismal. Vale. ¿Y estos quiénes son? 99. Ada. O bueno. Es lo que hay. A ver si podemos llegar a disparar a estos guerreros con... Con hacha, tío. Disparar una vez, por lo menos. Han disparado algo, por lo menos. Vale. Acabamos de perder la una. Y acabamos de perder... La caballería también la vamos a perder. Así que... Es lo que hay. Pero bueno. No ha estado nada mal. El combate ha sido bastante... Guapo, por llamarlo de alguna manera. Y a punto. A punto. Si nos hubiésemos cargado es que no he podido estar a todo. Y el maldito lag, tío. En serio. Odio el maldito lag. Joder. Necesito un ordenador potente. Un ordenador potente. Porque es que... Y de todas formas, con el ordenador que tengo debería irme ya bien. O sea, no debería haber estos lagazos. Pero bueno. Nuestros hombres abandonan. Y los últimos los honderos. Es lo que hay. Se ha intentado. Se ha intentado. Dos veces he intentado. Así que bueno. Lo que hay. Victoria enemiga costosa. Por lo menos le ha costado bastante. Y a punto. A punto ganamos. O sea, llegamos a matar a su... A su... A su general. Puf. Y ya... Y ya vamos. Y ya seguramente hubiésemos ganado. Pues nada. Derrota enemiga. Costosa. Pero aceptable. Pues nada. Hemos perdido. Todas las unidades. Casi todas las unidades. Aunque estos también las vamos a perder. Por lo menos yo lo deseo. Y aquí nos hemos cargado a 1, 2, 3, 4, 5. Más otros 4. Junto con un subgeneral. Ah, lástima. Y encima... Lo peor de todo es que... Me cago en todo. Lo peor de todo es que no nos hemos cargado... Ah, bueno, sí, ¿no? Sí, creo que sí. La calavera esta significa que al final ha muerto. Vale, vale, vale. Pues nada. Derrota valerosa. Aceptada. Y... Me van a volver a atacar. Lógicamente esto no lo pienso jugar. Y vamos a hacerlo agresivo. Como siempre. Pero... Pero no había nada que hacer. Lástima. Lástima. Por lo menos no hemos cargado a 6. A lo mejor de una carga. No lo sé. Pero bueno. Ah, tío. Qué lástima. No estoy para charlas, ¿eh? No me toquen los huevos y cállate un poquete. Estoy triste. Estoy triste, tío. Habría sido una batalla bastante... Creo que si la vuelvo a jugar... La podría incluso... No sé si ganar. Pero... Puff. Podría hacerlo mejor. Podría hacerlo mejor y pillar a la caballería contra solamente su proyectil. Y creo que se podría haber hecho mejor. Pero bueno. Siempre se puede hacer mejor. Eso sin duda. Pero... Es triste. Hasta luego. Adiós. En fin. Cremónides. Ha muerto. Ha muerto. Cremónides. Y ha muerto... Ha muerto en plan con fuego. En fin. Da igual. Este gran hombre vale muy bien. Sabotaje. Siracena. Envenenar pozos. Como no. Investigación completada. Algo bueno, al menos. Documentación legal. Que... No me acuerdo lo que hacía. Edicto cancelado. Algo negativo. Negativo. Muy negativo. Bitón. Otro general que acaba de morir. Y que era nuevo. Y... Misión cumplida. Y me dan más 26.000. Mira, pues. Hay algo bueno, ¿no? Por lo menos. Controla completamente. Vale. Muy bien. Bini, bidi, binsi. Bini, bidi, bici. Bicicleta. Vale. Objetivo establecido. Objetivo. Domina 20 facciones distintas. Convirtiéndolas en tus estados clienterales. O capturando el último asentamiento en su posesión. Y me dan más 16.000. Vale. Pues ya se hará, ¿no? Con tranquilidad. De las cuales una serán los bollos. Me cago en los malditos bárbaros. 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 Ay, señor. Qué lástima, tronco. Qué maldita lástima, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ir ya directamente a por ellos. Sin perder más tiempo. Así que, venga. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos antes de que vayan a Ankin. Y me la conquisten también. Puesto que Ankin no está para nada cuidada. Y solamente se compone de 5. Así que hay que ir para ellos. Hay que ir a por ellos y para ellos. Por otra parte, esto ya está más positivo. Esto está en menos 97 y está más 2. Un turno más. Y espero que mejore bastante más. Esto lo vamos a poner aquí. Y 3 turnos más. Y ya estará esto en menos 50 a lo mejor. No, no, no creo. Pero bueno. No lo sé. No lo sé. No lo sé para nada. Podríamos crear otro general aquí en Singidum. Y con todo el dinerico que tenemos tan bonito. Podríamos. Y por qué no. Podríamos perfectamente crear un ejército. Vamos a crear otro ejército. ¿Por qué no? Sí señor. Venga. Reclutar fuerzas. Vamos a reclutar a quién. A restablecer legado. El terror de fobos. ¿Os acordáis de él? Yo no. Vale. El orgullo de Pericles. Hombre. Este sí que sí. Este sí que sí. Vamos a restablecerlo. El orgullo de Pericles. Por favor. Hombre. Restablecemos. Sí señor. Aquí está. Espartanos reales. Que no falso. Y vamos a mejorarlo. Muy bien. Y aquí como veis. Tenemos. Nuestras unidades mejoradas bastante. Vale. Voy a ver un momentito. Los detalles. Fijaos. Tenemos ya esto. Lo cual está genial. Y tenemos también esto. Uh. Está bastante bien. Menos 20 la penalización. En el orden público. Y menos 10 la resistencia. Wow. Está muy bien. Vale. Lo veis. Esto es lo que os digo. Y esto es lo que me pasó antes. Que el nota. Está detrás. Y yo lo que debería haber hecho era eso. Meterlo. Y luego. Reclutar. Pero no. Recluté unidades antes. Y ya no pude meterlo. Me cago en todo lo que hable. Tío. Qué lástima. ¿No? Qué lástima. Pero bueno. Da igual. Es lo que hay. En fin. Vamos a intentar movernos lo máximo posible. Que es hasta aquí. Y vamos a reclutar unidades. Bien. Tochas. Como por ejemplo. Héroes de Esparta. No merecen la pena. ¿Por qué? Pablo. Pues muy simple. Son 90 en vez de ser 120. Y ya está. O sea. Eso es lo único. Es que prácticamente. Por eso no merecen la pena. Vale. Vamos a pillar a 3 y... No, 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 no. A ver. Tampoco voy a ser tonto. ¿No? O sea. Sé que estos son 164. Y estos son 82. Y estos 90. Bien. Proyectil. Necesitamos proyectil siempre. Estos son 57. Por lo tanto. Estos son los primeros que voy a reclutar. Son 3 y 3. Vale. Son 5. Muy bien. Primero voy a reclutar a estos. Luego reclutaré. A lo mejor recluto a 2 de estos. No sé yo. Luego reclutaré caballería. 3 de estos y 2 de estos. Por ejemplo. Eso va muy bien. Y luego reclutaré 5 espartanos reales. Y ya luego. Pues reclutaré a lo mejor. 2 hoplitas reales. Perdón. Hoplitas espartanos. O incluso. Porque no. Piqueros espartanos. Que eso ya lo podrá hacer en otro sitio. Así que sí. Los piqueros espartanos me molan bastante. Y creo que serían bastante decentes. Bien. Por otra parte. Esto no se puede mejorar. Y... Que lástima todo. En fin. Ahora estamos mejorando esta tecnología. Documentación legal. La cual es bastante interesante. Porque nos mejora el dinero total. La ganancia total del dinero. Por lo que está muy bien. Aparte de que también hace menos 5%. Bueno. Tonterías. Por otra parte. Instituciones legales. Es lo que vamos a hacer. Así que bueno. Es lo que vamos a llegar hasta ahí. ¿No? Bien. Por otra parte. Aquí tenemos algo más. No. Aquí tenemos a este señor. ¿Este señor se puede ir para acá? Sí. Ahora sí. Instrucción militar. Completamente. Muy bien. Por otra parte. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a reclutar un agente. ¿A quién? Pues reclutar un héroe. ¿A cuál? Como veis cuesta bastante. Pero me da igual. ¿Cuál mola más? Pues no lo sé. Vamos a verlo. A ver. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Después nada. Vamos a poner. Eropo. Arquelao. Arquelao. ¿Qué tal? Y Artemidoro. No. Arquelao mola más. Reclutamos. Y de momento. No lo podemos llevar hasta. El ejército. Pero. En el siguiente turno. Sí. Perfecto. Por otra parte. Podríamos incluso. Pillar más. ¿Por qué no? Si son gratis. ¿No? Vale. Artemidoro. O. Eropo. Artemidoro. Me mola. Me mola. Reclutamos. Y ya está. Como veis. Estoy gastando el dinero. Pero. Todo es por el bien. El bien de los soldados. Y del adiestramiento. Aquí por. Cierto. Estamos en menos 5. Lo cual no mola nada. Porque antes estábamos positivo. Pero bueno. Ya. Ya se pondrá en positivo de nuevo. Bien. Por otra parte. Vamos a ver. Qué es lo que hay. Aquí. A ver qué pasa. Vámonos para atrás. O para abajo. Mejor dicho. Y aquí. Esto ya está en menos 1. Bueno. No está nada mal. No está nada mal. ¿Podemos mejorar algo más? No. Esto se va a mejorar. Sí. Templo de Poseidón. ¿Qué nos da? Pues. Lo que viene siendo orden público. Y comida. Así que. Perfecto. ¿Nos podríamos quitar ya? Sí. Pero es que lo negativo sería bastante. Sería bastante negativo. Por lo tanto. Creo que no merece mucho la pena. Así que no. De momento no. De momento se van a quedar ahí. Tranquilos. Bien. Por aquí podemos mejorar esto. Lo vamos a mejorar sin lugar a dudas. Y ya está. Esto podríamos mejorarlo. Pero quita bastante elementos. Y no es el momento. Llega. Muy bien. Por otra parte. Estos estaban en camino contra los partos. Para hacer una guerra. Iba a decir guerra. O algo así. En fin. ¿Declaramos guerra? Declaramos guerra. ¿Confirmamos? Confirmamos. Tienen ellos los Carly. Que íbamos a ir a por ellos. Y los Partavas. Vale. Pues. Me da igual. Así que nada. Se les ha unido solamente los Partavas. Se podría haber unido también los Carly. Pero tienen que estar cagados de miedo. Porque están siendo casi rodeados. Fijaos. Estos son los Carlys. Y estamos aquí. Y estamos ahí enfrente. O sea. Chungo ¿no? Bien. Aquí ya podemos atacarlos. No. Bueno. Pues nada. Ya, ya, ya lo he hecho. Pues nada. Ya, ya lo he hecho. Así que. Alianza rota de Carly con Partia. Normal. Se ha enfadado. Ay. Se ha enfadado un poquete. Bueno. Es lo que hay. Bien. Tenemos. Victoria decisiva. Podemos hacer. No. Vale. Ahora la pregunta es. ¿Pillo esto? No. Voy a ocupar simplemente. General. Vale. Nivel 5. La gracia del grifo. De agua. Y vamos a mejorarlo. 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 Podríamos mejorar esto. Que la verdad mola mucho. Y me llama bastante la atención. Puesto que esto no. Y esto es mejor que esto. Así que. Como ya tengo. Lo más o menos lo sé. Pues lo mejoramos. Por otra parte. Esto ya sí que no sé qué mejorarlo. Así que a lo mejor. Hago un cortecillo. Este mola. Más 2%. Perdón. Este mola. Que es más 2% de habilidad de recarga. Para todas las unidades. Y más 2 de la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo. Esa mola. Pero para ataque cuerpo a cuerpo. Tenemos este. Por lo tanto. Voy a mejorar este. Guerrero sin temor. Es mucho mejor. Vale. Más 4%. Y más 4%. Así que. Perfecto. Muy bien. Una vez hecho esto. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Bien. Gazaka. Vamos a estar en menos 27. Espero que por poco tiempo. Vamos a mejorar. Esto qué cojones es. Varios pobres. No. Esto hay que eliminarlo. No. Espérate. He dicho eliminarlo. Vale. Hay que mantelarlo. Perfecto. Y me cuesta dinero. O sea. Yo flipo. Vale. Y esto qué. Esto habrá que cambiarlo. ¿A qué? A esto. ¿Qué? Vale. Muy bien. Normal. Vale. Perfecto. Pues aquí nos tendremos que quedar dos turnos. Bueno. Unos cuantos turnos. Y luego rodearemos e iremos a por estos pringaites. Lo cual es solamente un general. Y aquí. Bueno. 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 Prácticamente. Vale. Aquí está. La gran ciudad. Exbatana. Pues vale. Lo que tú digas. Bien. Pues creo que no hay más nada que añadir. ¿No? Yo creo que lo podríamos dejar aquí. Y lo voy a dejar aquí. ¿Por qué no? Estamos bastante bien de dinero. No solo el dinero que poseemos. Sino el dinero que vamos a conseguir en el siguiente turno. Y además la comida también está bien. Y además la comida también está bien. Y además va a mejorar. Por lo cual. Está bien. Estamos bastante. Pero bastante. Bastante bien. Además mira. Aquí podemos mejorar esto. Y mejorar esto. Aquí perdemos alimento. Aquí lo recuperamos. No todos. Pero lo recuperamos. Y esto no. Y esto. Menos todo alimento. No merece la pena. Así que no. Y esto chaval. Más 10 de orden público. Fijaos la diferencia acá. Y son menos 8 de alimento. Pero vamos. Tampoco pasa nada. Porque se pilla el pescado. Y ya está. Este está bastante bien para orden público. Yo lo digo. En fin. Además creo que sería muy bueno. Pillar este y pillar el del pescado. En fin. Creo que me voy a despedir aquí. Creo no. Me voy a despedir ya aquí. Sin finalizar turno. Y nada. Espero que os haya gustado. No sé cuánto habrá durado el capítulo. Porque me he tenido que ir. He tenido que reiniciar el combate. Y etc. Así que. Por lo que. A lo mejor dura 50 minutos. O dura 30 minutos. Que no creo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.